Soy Rances Vidente y esto es para Britney Spears, vamos a ver lo que le espera para ti Britney Spears. En estos días se va a estar comentando una relación, algo en puerta que vaya a traer. Va a estar presentando un videoclip o algo de una canción nueva. Dice que para agosto o septiembre una relación con una persona menor que ella, como puede ser Nick Jonas. O una persona menor que ella, así que se debe poner las pilas porque puede ser nuevamente utilizada en cuestión del amor. Estará presentando un disco, va a estar presentando un proyecto nuevo en el cual le vaya a ir muy bien porque ha estado retomando clases en cuestión de baile. O un anterior coreógrafo que vaya a traer nuevamente. Dice que la casa disquera que ella forma parte, la va a estar presionando para un tour o la va a estar presionando para presentarse en programas para promoción. Ok, vamos a ver Britney Spears de este lado. Dice que es una mujer que en estos días va a estar saliendo con una persona menor que ella, que tenga mucho cuidado porque esa persona es igual que ella, es una estrella Nick Jonas o algo, no sé quién vaya a ser, pero en estos días vaya a estar concretando esa relación. Dice acá de este lado un nuevo disco, algo nuevo que vaya a traer en puerta. Un regreso espectacular, como ya lo había dicho, ella regresa con más fuerza y en estos días con Virgin o junto con su casa disquera vayan a presentar el nuevo disco. Yo soy Ranset Vidente y este es el creador de tu futuro. Darle like o compartir. ¡Gracias! Gracias por ver el video.